Ya son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Baja California Sur, el colectivo de búsqueda por la paz estatal encontró cinco fosas clandestinas con restos humanos. Este hallazgo destapa una escalofriante situación. En menos de dos semanas ya han aparecido ocho osamentas y a lo largo del año van 46 en 32 fosas. Y en el IMSS de Aguascalientes se logró exitosamente el primer trasplante renal de un donador vivo. Con ello inicia el programa especializado en este tipo de cirugías beneficiando a miles de pacientes con insuficiencia renal. Y atención, la Profeco alertó sobre delincuentes que se hacen pasar por verificadores suyos. Aguas, no se deje engañar. Cualquier inspector debe mostrar un gafete con su nombre, fotografía y holograma del escudo nacional. Esto se corrobora mediante un código QR. Atención, no olvide que ningún verificador puede solicitar pagos ni recibir dinero.